Y continuamos con más acá familia en Disfrutemos juntos Siempre nosotros aquí disfrutando De buena música por ahí Necesito mi fondo porque si no, no fluyo A ver, no fluyo Ok, ok, está bien Entonces, como les comentaba Antes de irnos a la pausa Hoy tenemos casita llena Señoras y señores Y qué mejor que compartir con súper talentazos Nacionales Y no me encuentro sola, estoy súper acompañada De dos chavalos talentosísimos Pero yo me voy a decir súper Talentosos Y ellos son nada más y nada menos Que nuestro amigo Macbeth, Macdiel Aguirre Y nuestro amigo Víctor A ver, a ver Vargas, así es Mejor conocido como Dragon Max Que ellos hoy nos vienen A compartir acerca de su Más reciente video musical En este caso nuestro amigo Macbeth Que fue el que hace pocos días Podemos decir Oficializó en las redes Su tema musical Entonces Hoy nos viene a contar Cómo fue todo ese proceso Ahí Pero, pero Espérense Quiero dejarles de fondo Porque yo quiero hoy entrevistarse O entrevistarlos a como se debe A como se debe Y es con la merita Pero la merita Música De él Así que por aquí Vamos a estar escuchando Ese temazo musical De hoy Que nos viene a compartir Nuestro amigo Pero bueno Bienvenido Macbeth Bienvenido Amigo Víctor Están en su casa ¿Verdad? Cuéntenos Chavalos Cuéntenos Cómo ha sido Este nuevo proceso Esta nueva producción De este tema musical Que es Mi primer amor Ay, qué bonito se escucha Mi primer amor Bueno, así que Compártanos Magdiel ¿Qué tal le ha parecido? ¿Cómo está? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, sí Muy bonito Este Trabajar Para Para el Señor Y más también Con gente pues Que saben hacer Un excelente trabajo Como es mi hermano Drago Max Y la verdad pues Es un tema Donde hace Que reflexiones Que a pesar de que vos Falles Tropeces Caicadas Estés herido Este La idea es De que Dios Te diga Que tenés que volver Al amor principal Que es el amor De Cristo Y la verdad Entonces Cuando se hizo esa canción Fui donde Drago Para que Le enseñé el tema Pues y le dije Sacarme las notas De esta canción Y cuando se la llevé Pues le gustó Wow Bueno Amigo Drago Max Mejor conocido como Bueno Víctor Vargas Pero su nombre Artístico es Drago Max Cuéntenos Cómo fue todo este proceso De ya verdad Cuando nuestro amigo Magdiel Magwiglet Lleva la letra Y ahora Bueno Componerla Toda la parte de producción Cómo fue Cuéntenos Cómo Cómo Fluye Bueno Es que era Siempre ustedes saben Creo que muchos artistas También se pueden sentir Identificados Porque escuchan algo O sea Sacan la idea Y empiezan a escribir Muchos escriben de esa manera Entonces cuando Magdiel Ya tenía la idea central Y principal Llega a mi casa Y me dice Que si podríamos Darle otra vuelta Entonces cuando escucho la canción Y digo Man Está muy buena O sea Si está muy buena Vaya Entonces Yo empecé A A arreglarla Ya Tenía la guitarra en la mano Entonces digo ¿Qué pasa si se escuchase así? Entonces empezó a salir la idea La letra A es total Y completamente escrita De Magdiel Y dije Vaya Si yo fuera el intérprete Puede ser así Hasta que pues Se decidió hacer de esa manera Pues o sea Ok pues Saquémosla juntos Bueno Y se fue juntos O sea Así Ambos Lo y yo Está bien Me parece Y de ahí salió Una cosa vino a la otra Después aspectos técnicos Bla 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 Se buscó el estudio Este Con mi hermano Campbell Ahí Buenísimo Porque la calidad Es bastante destacable Este Hermano Hiciste un buen trabajo Hacer siempre Lo mejor para Dios Porque Queremos la verdad Nosotros queremos Darle lo mejor No eran nuestros fanáticos Este Porque en realidad Es pues Que ellos vean De que estamos haciendo Lo mejor para el señor ¿Verdad? Y al señor Siempre hay que darle lo mejor Un dato Un dato curioso Que recuerdo Que yo estaba muy 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 El día que fuimos a grabar Estaba muy afectado De la garganta Y yo estaba Muy bien Muy bien Porque eso Eso falsete Del Eso no iba a ir No era así La intención Cuando la habíamos cantado La primera vez Pero yo estaba Tan mal de la voz Que no podía subirla tanto No le daba No me daba Y se decidió así Y al final Se creó un R&B Porque tampoco Te acordás Que no iba a ser Tampoco así Así es No iba a ser La idea era Tú has escuchado Bueno sí Era como un reggaetón Bien Pero Nada que ver Con la idea Que quería nuestro hermano Macriel Porque se trabajó primero Se trabajó primero Y luego cuando Macriel dijo No me gusta Que sí No me gusta Se cambió totalmente La canción Hasta llegar a lo que Hoy escuchamos Pues ahorita Estamos felices Contentos Un dato curioso Que yo escuchaba De nuestro amigo Macbeth Y es que La letra De mi primer amor Nace O podemos decir Que surge A través Del proceso Que una muchacha Estaba pasando Pero también Esto va ligado Que podemos decir Que también A un proceso Que su esposa Pasó Entonces Aquí hay dos Podemos decir Que dos mujeres Del señor Que es Lo que ellos pasaron Fue inspiración Para él Al escribir la letra Entonces Quiero que nos cuente Les cuente A las personas Que nos están viendo Y nos están escuchando Cómo nace Mi primer amor A través de La situación De estas dos jóvenes Ok Bueno La verdad Que yo estaba En el trabajo Estaba trabajando Pero En un momento Me quedé así Pensativo Y se me vino Esa letra Donde dice Yo le aposté Al amor Al amor A eso Ahí quedó Pero yo sabía Que no me daba Ese tono Entonces Luego me Estuve en contacto Con una joven Y me dice Te quiero contar Un testimonio Me dice Yo me encontraba Yo era una danzora Me dice ella Yo era danzora De la iglesia Pero tuve una relación Con un joven Dice Y con ese joven Dice Pequé Fallé Y me fui al mundo Dice Pero me sentía Que estaba Tan metida En el fango Me dice En el hoyo Cenagoso Que no podía salir Pero si En el fondo Escuché una voz Que me decía Tú eres mi hija Y te voy a sacar De ahí Entonces hay cortes Hay cortes De esa canción Donde salgo Diciendo eso Y sobre mi esposa También De que De que mi esposa El señor Tuve un encuentro Personal Con ella Porque mi esposa Era el tipo De persona Que no conocía Ni sabía Nada de Dios Pero Dios Le ha violado Su vida En medio De la tribulación De las heridas De los problemas En medio De las traiciones De las decepciones Y ahí pues El señor Se glorificó Y ahí Si nace la canción Mi primer amor Wow Increíble Yo la verdad Que tengo El placer De conocer A la esposa De Matt Beat Y créanme Que es una mujer Uf Muy usada Por el señor Quiero hacer un paréntesis Chicos Porque aquí le mandan Saludos Y ahí está conectado Mr. Angel Saludito Los tuvimos esta semana Y dice Dios les bendiga Mi gente Díselo Estamos activados Dice Jorge Romero Hebreos 1039 Activos Dice Queremos música nacional Así es amigos Y bueno Y es lo que nosotros Acá le estamos compartiendo Lo que es Puro pero puro Talento Mica Bueno muchachos Ahora quiero que me cuenten Ok Ya verdad Llegó el momento De la inspiración De la letra Ahora cuéntenos Cómo fue el proceso De grabación Porque ya está El video oficial Que por cierto En unos minutos Lo vamos a estar viendo Pero por ahí Miramos diferentes localidades Y también Una joven La cual me imagino Que fue una De las mujeres Que dijo Bueno vamos a actuar Vamos a ver Cómo Dios fluye Entonces Cómo fue todo ese proceso De grabación En este video Mi primer amor Bueno Lo común Lo de siempre Lo que siempre se planea Es Pogamos a un par de personas A cantar la canción Y ya está Entonces partiendo Desde eso Queríamos eliminar eso No queríamos ya tener Lo mismo de siempre El tipo está En frente de la cámara Cantar y bam 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 Y ya está el video No queríamos eso Entonces Cuando le había Estábamos haciendo El story war Porque Déjenme decirle Que las cosas Aquí es cierto Que como bien decía Mi hermanazo Magdiel El señor fluye Pero también fluye En el orden Entonces de manera ordenada Nosotros hicimos Un story war Nos llevamos mucho tiempo También grabando No fue de un día para otro Las diferentes locaciones Las planeamos primero Planeamos vestuarios Colores Ese Toda esa vaina Se planeó Y la señorita Que hago hincapié En la señorita Que participó Que fue gracias A mi hermano Magdiel Jamás había visto Alguien Ser tan rápido Actuar tan rápido Y no hacernos perder El tiempo Porque te lo digo En esta parte Digamos que La mayor exigencia La tuve yo Y yo en referente Al resto Porque si nosotros No contábamos Con algo Que necesitábamos No lo hacíamos No lo hacíamos Necesitábamos las luces Tenían que estar Así como tenían que estar Ya habíamos hecho La gráfica Y la planeación Y cuando se dieron Los días Porque fueron Distintos días En el área Tenía un recinto Un amigo de nosotros Tenía un recinto Allá en Ticuantepe Que es la parte Del escenario Las luces Las luces Las montamos nosotros Buscamos alfombra Mi hermanazo Que se mire elegantísimo Ahí con el saco Soy un príncipe Bárbaro Entonces Todo eso Mi camisa blanca Y todo eso Iba relacionado Con el color rating O con la colorimetría Que pensábamos usar Para ese escenario Entonces Todo eso se buscó Y quiero también Hacer hincapié En el gasto Que conllevó Hacer el video Pero Porque sabemos Que Pues que si valía la pena Claro La canción valía la pena Y también el mensaje Que quería transmitir O que queríamos transmitir Amén, amén Bueno Nos llevamos tres días Grabando Verdad El video Tres días grabando Y que te digo O sea El resultado pues Lo pueden decir ustedes Cuando lo vean Pueden decir No me gustó Magdiel ese saco Pueden poner ahí No hay problema Ya Está bueno Está bueno Aceptamos críticas También Así es Mire Es que de hecho Si chicos Es importante siempre Uno como Como talento Como personas públicas Porque son los que somos Estamos siempre Expectante de las buenas críticas Pero también así como existen Las constructivas Están las destructivas Que de igual forma Nos ayudan a mejorar Pero quiero que Ya para ir cerrando Mandar al video musical Que queremos disfrutarlo completo Porque solo se han pasado pedacitos Quiero que le den Un mensaje A todas aquellas personas A aquellos chavalos Que dicen Es que yo veo imposible Poder grabar un video musical Es que no tengo Los recursos necesarios Es que veo muy complicado Entonces Un mensaje A todos esos chavalos Que quieren iniciar Ahorita mismo Con sus videos Pero Sienten que no pueden Este Si claro que si La verdad es que Todo cuesta En esta vida Nada es fácil Tanto como En la grabación La pista Dar a hacer la pista Ir a grabar Ahora hacer video El transporte La verdad es que Ustedes necesitan Perseverancia Dedicación Y sobre todo Obtener una convicción Una determinación En lo que tu quieres hacer Sobre el video Nada es imposible Su palabra dice De que Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Así que la idea Es de que tu te esfuerces Como el Señor Le dijo a Josué Esfuérzate Y sea valiente Entonces tu esfuerzo Te llevará A tener grandes logros Y dar siempre Lo mejor Para Jesucristo Wow Gracias Bueno Increíble Algo que quiera Anexar Nuestro amigo Chaco Max No pues Y hay que Nada Nada de lo bueno Que existe en este mundo Es barato Así Todo lleva un esfuerzo Y te quiero decir Hijo Compa Hermano O sea Que si vos tenés Fe Al Chile Así fe Brand brother En lo que vos haces Que tu letra Es demasiado buena Que tu presencia Artística Es demasiado buena Entonces No te menosprecias A vos mismo Y buscas la manera De como hacerte escuchar Si tu idea Es llevar el mensaje También Estoy consciente Que Dios Te va a ayudar En esa área Si eso es lo que Te hace falta Y tenés talento De sobra No busques excusas Para no decirle al señor Aquí estoy Así es simple Así es Bueno chicos Ya para ir Muy buen mensaje Por cierto Muy buen mensaje Quiero que le compartan A los muchachos Que nos están viendo Como lo podemos encontrar En las redes sociales Bueno Este En Facebook Me pueden encontrar Como Magdiel Aguirre O mi página Tmagbic En Youtube Como Tmagbic En Tiktok En Instagram Como Tmagbic El evangelio Tmagbic pues M A G B I G Resuelve Y nuestro amigo Drago Drago Ese es un seudónimo No crean que yo estaba A la luz de la luna Un día pensando En como llamarme Fue un apodo Un seudónimo Entonces ya me quedé así Drago D R A G O Drago Max Bueno Antes que concluyamos Quiero mandar un saludo Me regañaron Me regañaron Que no me saludaste Bueno Quiero mandar un saludo A todos mis hermanos De la zona 3 Donde trabajamos Allá en Ríos de Boiva También a mi hermano Mr. Angel A Legendary Al Gato Al Verjo A todos mis hermanos Que nos han apoyado Un abrazo a todos Se les quiere Y recuerde que este es El Magdiel El evangelista Saludos también Allá a los invictos Que están ahí pendientes Bárbaro Es super Bueno muchachos Muchísimas gracias Por habernos compartido esto Bueno Nosotros acá De Casita Nexo Les deseamos Lo mejor A ustedes Y esperamos tenerlos Prontos acá Con el próximo Video musical Eso viene pronto Amén Así es Pero yo quiero darles El privilegio En este caso A nuestro amigo De Magdiel Que sea él Quien nos mande A su video musical Ok Dios le bendiga A este Drago Max Junto al Magdiel Y quédense con ustedes Viendo Este espectacular Video Que se lleva por título Mi primer amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!